Música Bien amados hermanos vamos a iniciar entonces nuestro taller Preparación del Sermón Para iniciar vamos a escuchar un especial Vamos a escuchar a Josué con un himno especial Con el Ovoe Bien amados hermanos Para el honor of God I am going to play a song title Crisis or Rock Música 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 Y se habló de la necesidad de tener predicadores capacitados que pudiesen llevar la palabra de Dios con poder a diferentes iglesias. Así que surgió la idea de realizar un taller donde se explicara cómo podemos preparar el sermón y cómo presentarlo de forma tal que fuese no sólo comprensible para todos, sino algo que impactase a las almas, que realmente llegase a los corazones de los oyentes. Así que ese es el propósito de este taller. Hoy no podemos terminarlo. Lleva bastante tiempo y de hecho yo lo voy a hacer bastante resumido, pero vamos a tratar de dar las pautas necesarias para hacer el mejor trabajo como predicadores. Ok. La primera parte es la elaboración o la preparación del bosquejo del sermón. Si hay alguna palabra que no me entienden, por favor pregunten. Y no sientan ninguna pena porque todos estamos para aprender. Ok. En inglés, bosquejo es the outline. Ok. Today we are going to see the preparation of the outline of the sermon. Ok. El bosquejo del sermón. Es lo que vamos a tratar en esta tarde inicialmente. Primera parte. Los elementos básicos del sermón. Los componentes de un sermón. Esto es no solamente el sermón religioso. Cualquier, cualquier alocución, cualquier presentación pública debe llevar estos elementos, estas partes. Primero, debe haber un motivo. ¿Por qué tengo que hablar en el público? ¿O por qué yo quiero predicar este mensaje? Ok. El motivo es lo que me lleva a predicar. Y puede ser un motivo que, bueno, me toca predicar. Me pusieron en la lista y me toca predicar. Ese es un motivo. Tienes que predicar, hermano. Te toca predicar el sábado. Ya. No me queda otro remedio. Estoy en la lista y tengo que predicar. No estoy inspirado. No me siento motivado. Nada me mueve. No me mueve, sino que estoy en la lista. Pero hay una razón para predicar. Lo que movía a los antiguos profetas era la necesidad de traer el mensaje de Dios al pueblo. Lo que ha movido a muchos hombres a hablar en público es amonestar a la humanidad sobre su necesidad de arrepentimiento. Ahora, esta mañana, ¿quién se acuerda del sermón? O del tema. Hermano David lo acuerda. ¿Quién más se acuerda? ¿O Sueño? Ah, ok. Al menos tres personas se acuerdan. Por allá cuatro. Ah, bueno, sí. Cinco. Están surgiendo más. Bien. ¿Qué me motivó a presentar ese tema? No. Una llamada del hermano Tomás. Eso fue. Porque yo estaba pensando, bueno, el sábado me toca presentar un tema. ¿De qué voy a hablar? Todavía no me había decidido. Entonces, hermano, yo quiero que estamos comenzando el año y que tengamos la idea de que debemos trabajar juntos. En forma armoniosa y apoyar al líder. Ah, ok. Ya tengo una razón para predicar. Ya él me dio un motivo para predicar. La necesidad de presentar un mensaje a la iglesia de trabajo armónico. Entonces, el motivo, como lo dice aquí, es la causa o la razón por la cual el predicador es impulsado a hablar. El motivo sugiere el tema. Ok. Entonces, el punto dos es el tema. Primero es lo que me motiva a hablar. Segundo es el tema. El tema es el asunto que voy a predicar, lo que voy a presentar, lo que vamos a analizar. Ok. Entonces, esta mañana hablé acerca de... Eso no fue el tema. La armonía de la iglesia, del trabajo mancomunado, del trabajo unido. Armonía de acción, unidad de trabajo, armonía de desempeño. Ok. Ese era el tema. Ahora bien, el tema es de lo que yo voy a hablar específicamente. Recuerden, el motivo es lo que me mueve a hablar. El tema es de lo que voy a hablar. Y después viene la tesis. Estas son cuestiones un poquito técnicas, pero es bueno tenerlas en cuenta. Porque si uno las aprende, después elaborar un tema es bien fácil. Ok. La tesis es la manera personal como el predicador va a enfocar el tema. La tesis es una declaración que contiene una propuesta de discusión sobre el tema. Entonces, allí fue donde... ¿Cuál fue mi tesis? Una comparación. Ajá. Fue una comparación, volar la unidad, todo eso. Pero es, la tesis era, así como la música debe funcionar en armonía, así la iglesia debe trabajar en armonía. El trabajo armonioso de conjunto, el trabajo unido, que armoniza uno con otro, produce música espiritual. Esa era la idea, la tesis, eso es lo que yo quería proyectar a la iglesia, era el enfoque. Fíjense que Pablo presenta la misma idea, pero utiliza el cuerpo como ejemplo. Yo utilicé la música, otro puede utilizar otra cosa. Ok. Como ejemplos. Para presentar la idea del trabajo en unidad, de armonía, de desempeño en las labores de la iglesia. Entonces, tenemos motivo. ¿Qué es el motivo? Lo que me mueve a hablar. ¿Qué es el tema? De lo que voy a hablar. ¿Qué es la tesis? La forma como voy a presentar mi tema. Lo que voy a decir sobre ese tema. Cuatro. La argumentación. Son las ideas, los hechos que comprueban la tesis. Es el asunto fundamental del sermón, ya que en él expresamos todo lo que podemos decir del tema y la tesis. ¿Ok? La argumentación es todas las herramientas y todas las formas que uso para presentar el tema en sí mismo. Entonces, utilicé la música en el sermón de esta mañana como una forma de argumentar, de comparación. En otra parte, no en esta primera sección, vamos a ver con los diferentes tipos de sermón. Yo utilicé uno que se llama el sermón analógico. Hay otros tipos de sermón, pero esto es para que tenga idea. Se hace una analogía, una comparación. Bien, la argumentación es utilizar bases bíblicas y todo el soporte que pueda encontrar para desarrollar mi tema apoyado por una base teológica, bíblica o del espíritu de profecía. ¿Ok? Son los argumentos usados, son las pruebas usadas, el, digamos, el apoyo que tengo en mi presentación. Esa es la argumentación. Es decir, bueno, el cuerpo, sí, correcto. La información. Es decir, la argumentación va en el cuerpo del tema. Pero la argumentación es cómo yo presento el tema, las diferentes bases que tomo para presentar mi tema. ¿Ok? Luego, los elementos formales del sermón. Primero, los elementos generales. Eso debe estar en cualquier alocución que se haga, en cualquier presentación. Ahora, los elementos formales del sermón. La parte B. ¿Entonces usted, si eso puede decir que es una introducción? No. La introducción es completamente distinta. Lo vamos a ver también. La primera parte, no olviden. Son los elementos básicos. Porque todo sermón debe llevar esa estructura. La motivación, luego. El tema, la tesis y la argumentación. Eso es válido no solo para un sermón religioso. Si en la escuela, en el college, ustedes tienen que presentar algo, sigan esa secuencia y funciona muy bien. Ok. Bien, ahora los elementos formales del sermón. El título. ¿Ok? El título es el nombre del sermón. La función del título es llamar la atención, interesar y atraer a las personas. Su función es netamente psicológica. La tesis puede usarse como título. Ok. En algunas iglesias, los sermones se preparan con anticipación y el secretario prepara un boletín y presenta, en el boletín está por anticipado el título del tema, están los títulos, el versículo bíblico, todo hecho con anticipación. Cuando la persona entra allí, entonces ve el boletín, lo agarra y ya sabe de qué se va a hablar en ese día y los textos, todo. No los textos del sermón, sino los himnos incluso que se van a cantar. Es como el bosquejo de la presentación, no del sermón, sino de lo que hace el director o el anciano en el púlpito. En el Bronx lo hacíamos así, era interesante porque cada vez llevaba a alguien, se lo entregaba y ya se sabía todo el orden. Ahí está el protocolo. En otras iglesias ponen incluso el tema fuera, en una pantalla, se presenta entonces, para el sábado, sermón tal. Eso es, oye, un título llamativo, un título interesante. Llama la atención, wow, lo va a presentar. Incluso aparece hasta el nombre del pastor. Yo no digo que ponga mi nombre allá afuera, sino que sería interesante, ¿verdad? Porque es un tema atractivo. El, habrá guerra con Irán, ya habrá guerra con Irán, ya eso es una cuestión que atrae a la gente. Y la gente puede entrar a escuchar ese sermón. Así que el título es importante, ya sea que se ponga afuera o que se presente. Pero, cuando ni siquiera se lee el título, pues no hay mucho, mucho atractivo. Segundo, el texto bíblico. Es la porción o pasaje bíblico usado como base para el sermón. El predicador necesita un apoyo en la palabra de Dios. Porque no predicamos palabra humana, predicamos la palabra de Dios. Así que, para cada sermón tiene que haber un sustento bíblico. Es necesario, es esencial que sea un texto de la palabra de Dios. Cuando no se nos ha pedido, como en el caso, que el hermano Tomás me hizo ese pedido. Cuando no sabemos, entonces agarremos la Biblia y pidamos a Dios, Señor, muéstrame. Y ojemos la Biblia. Y de pronto aparece un texto como que destaca. Y ese texto nos dice todo. Y ya como que, automáticamente, todo el sermón se desprende de él. Y ya vamos a ver después, cómo, a partir de un versículo, vamos a elaborar un sermón completo. Es otra forma de sermón. ¿Ok? Bien, el texto bíblico es la base fundamental de mi tema. A partir del cual yo voy a elaborar la presentación, la argumentación. ¿Ok? Bien. Tres. La introducción. Introducción. Ahora sí viene, hermano Tomás, la introducción. Esta es parte formal del sermón. La introducción es la parte del sermón que sirve de puente o entrada al cuerpo del sermón y prepara el camino para la argumentación. Un sermón que no tiene introducción, la gente, el predicador, arranca de pronto, ta, 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 ta. Entonces, la gente, ¿y de dónde saca este? ¿De dónde? ¿Qué nos quiere decir? No hay una idea inicial. La introducción prepara la mente y nos dice de forma inicial de qué va a hablar o nos arregla la entrada, nos abre la entrada para ahora sí percibir la idea del sermón. ¿Qué? ¿Cuál fue mi introducción esta mañana? El órgano. Las notas musicales. Entonces, ok, hablamos de la armonía y de las notas. Ya ustedes sabían, el pastor va a hablar de algo que tiene que ver con la música y la armonía. Ya, cuando empiezo a hablar de los demás miembros de iglesia, allá había una idea. ¿Ok? Eso es parte esencial. La introducción prepara. Hay diez maneras. Quizás haya más, pero yo tengo diez maneras de introducir un sermón y las voy a compartir con ustedes si lo desean. Sigue. Cuarto, el cuerpo o desarrollo es la parte del sermón principal. Es la formulación argumentada, aquí se usan los argumentos, y ordenada del asunto, usando todos los recursos bíblicos y didácticos disponibles. Es lo que usted va a decir en su presentación. Este es el cuerpo del sermón. La conclusión es la parte final del sermón. No puede haber un sermón sin cierre. Es esencial que se llegue a un punto. Así como hay diez maneras de introducir un sermón, hay diez maneras de terminar un sermón. Bien. Es la parte final del sermón. En ella el predicador deduce de su sermón todas las verdades prácticas que pueden ser aplicadas a las necesidades de los oyentes. Es un resumen de lo que se dice y una aplicación práctica de las verdades enunciadas. ¿Ok? Es decir, la conclusión debe reafirmar todo lo que se ha dicho anteriormente para que quede como un broche de oro para cerrar el sermón. Y queda clara la idea en los oyentes. Entonces nos introducimos, argumentamos y concluimos. Llegamos al final con algo claro, conciso y el pueblo, el cuerpo de oyentes dice, Ah, ok. Comenzó así, lo dirigió así y cerró de esta manera. Y se recuerda lo que se enseñó. Porque esa es la idea. El problema es que si llega alguien al púlpito y empieza a hablar de la segunda venida de Cristo, del estado de los muertos de los dos mil trescientos días, de la reforma pro salud. Amén, hermanos. ¿Cuál es la pregunta que queda en el aire? ¿De qué habló? Habló de todo, pero de nada a la vez. Eso no debe jamás presentarse entre nosotros. ¿Ok? En un sermón tiene que haber ese orden. Y queda claro, queda no solo conciso, sino perfectamente entendido lo que se quería decir. Después hay algo que se usa, no todas las veces, es el apelo. El apelo es un llamado a poner en práctica lo que se ha dicho. A veces lo hago, a veces lo omito porque no es necesario. El sermón mismo puede ser un apelo constante. Pero hay casos en que se hace un llamado directo y se invita a la gente a aceptar la verdad y pasar al frente. Eso es lo que se llama apelo. Apelar. Es una invitación que el predicador hace para que los oyentes se manifiesten públicamente sobre el sermón que oyeron. El apelo invita a la persona a que se decida objetiva y públicamente. Repito, no siempre hay que hacerlo, pero sin embargo forma parte de un sermón. 7. Las ilustraciones Ilustrar es iluminar. Consiste en el uso de historias, anécdotas, pensamientos de autores, objetos físicos, imágenes, etc. Que amplíen y aclaren el tema. Cuando yo uso, me bajé del púlpito y utilicé el órgano, ahora se entiende que son notas armónicas y que son notas enarmónicas. O sea, notas que no armonizan entre sí. Eso es una ilustración. Y queda claro. Ah, ok, ahora entiendo. Si no trabajamos en conjunto, así como de feo suena, así de feo nos comportamos. Se entiende. Bien, estas son las partes formales de un sermón. Aquí tenemos el bosquejo del sermón. Si quieren tomarle fotografía, se los recomiendo, porque esa es la estructura de un sermón. Vean bien. Título, texto, introducción, tesis, asunto, los cuatro argumentos, conclusión y apelda. Es muy útil esa fórmula. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Posa? Eso es ya la forma como el predicador se desempeña ante el público. Esta es la parte de preparación del sermón. ¿Ok? Bien. Entonces, un repaso rápido. El título es el nombre que le damos a nuestro sermón de la forma más interesante, llamativa y atractiva posible. El texto es la base bíblica que utilizamos para fundamentar lo que vamos a presentar a la iglesia. La introducción es el puente que nos lleva y lleva a los oyentes a introducirse de forma clara, de forma sin abruptos en el tema que estamos presentando. La tesis es la forma personalizada, lo que yo quiero decir en particular sobre un determinado tema. Hablar del trabajo de la iglesia es muy amplio. ¿Cuántas cosas se pueden decir? Pero, la tesis de esta mañana es el trabajo armonioso, igual que la armonía de la iglesia, va a generar resultados agradables delante de Dios. Y es como música. El asunto es lo que yo voy a presentar. Esto es el cuerpo del tema. Y la argumentación es esta, argumento 1, el punto 1, punto 2, punto 3. Y esto se va a hacer en base a la fórmula de sermón que voy a utilizar. Hay 7 formas de sermones. Al menos yo tengo 7. Esto es lo que vamos a compartir. Bien. Y luego, la conclusión. La conclusión es el cierre. El cierre es el final del tema, donde voy a remachar, donde voy a concentrar todo lo que he dicho anteriormente, en unas pocas palabras que dejen bien grabado en la mente del oyente, todo lo que se ha dicho. De modo que, al recordar la conclusión, recuerdan el tema completo. Y el apelo es el llamado, si hay necesidad de hacer un llamado. Ok. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Bien. Esto es esta parte de momento. Vamos a empezar entonces con, ¿cómo iniciar bien un discurso? Vamos a tomar unos minutos. Ok. Alguien dijo, las 10 primeras palabras son más importantes que las 10.000 siguientes. Tiene sentido porque, como una persona comienza su presentación, va a captar la atención de los oyentes o va a decir, no, esto no tiene nada. Y va a generar rechazo, no tiene nada. Y va a generar rechazo. Y va a generar rechazo. Me gusta eso. Porque lo pasan muy bien, se ríen y todo eso. El espíritu de profecía lo condena totalmente. Y en ninguna de las enseñanzas de Cristo encontramos algo que remotamente se asemeje a un chiste. No hay nada humorístico en los mensajes de Cristo. Y tampoco de los apóstoles. Nunca debemos comenzar con algo que, anécdotas, por ejemplo, que sean chistosas y que hagan reír a la gente. No es correcto. La razón es la siguiente. Primero, le restamos seriedad a nuestro mensaje. Segundo, cuando se empieza con algo gracioso, algo chistoso que hace reír, la gente espera que lo demás sea del mismo tenor, de la misma condición. Y va a querer estarse reyendo y si él cambia, entonces ya no es igual. Y lo otro es que eso no es el método de Cristo. Ok. Nunca, sí hermano. Reyendo eso, aún en el mundo, se recomienda no empezar con nada que produzca risa a los oyentes. Es correcto. Ya. Eso es correcto. Nunca se presente alguien pidiendo disculpas. Hermanos, disculpen, yo no estoy preparado, me agarraron de sorpresa, yo no sabía. Y bueno, ustedes me disculpan, yo voy a hacer lo mejor que pueda. Gravísimo error. Si no estás preparado, ¿qué haces allí? Vete a tu casa, prepárate. Llama a alguien que esté mejor preparado. Pero es gravísimo. Eso destruye la seriedad del tema. Dice, esta persona no sabe ni lo que va a decir. Así que, mejor me pongo a ver mi celular. Y el que no tiene mejor león mi Biblia, porque este no sabe ni lo que está diciendo. Es un gravísimo mensaje. No debe disculparse. Este no está preparado, pero está allí. Haga lo mejor que puede, bajo la dirección de Cristo, pero no se disculpe por eso. Si ha aceptado la responsabilidad sin estar preparado, haga lo mejor que pueda, bajo la dirección de Dios. Es más, un cristiano debe estar siempre bien preparado para dar razón de la fe que cree cuando se demanda razón de ella. Nunca comience dando rodeos sobre el tema. Bueno, esto, aquello que me invitaron, que me llamaron, que me dijeron. Y no entra en el tema, no se sabe qué va a decir, no se sabe de qué está hablando. La gente empieza, ¿qué es lo que quiere decir? Finalmente, solo crea confusión en los oyentes y cuando entra en el tema, no se sabe ni dónde viene ni a dónde va. Eso hay que evitarlo a toda costa. Ok, veamos maneras de iniciar bien un discurso, cualquier discurso o el sermón. Despertando la curiosidad. Punto uno, despertando curiosidad. Formular declaraciones que induzcan al oyente a hacerse una pregunta. Uno tiene que inducir, no hacer la pregunta, sino inducir al oyente a preguntarse algo. Por ejemplo, las últimas declaraciones del Papa me han dejado perplejo. Jamás imaginé que llegara a tales extremos. ¿Qué están pensando? ¿Qué fue lo que dijo el Papa? Entonces la gente ya está a la expectativa, ya está esperando qué fue lo que dijo el Papa. ¿Ok? Son ejemplos, lo otro. Lo que ha ocurrido esta mañana cambia definitivamente el curso de nuestra historia. Tal acontecimiento nunca se había visto en nuestra organización. Esto es algo inaudito. ¿Qué fue lo que pasó? La gente se va a mirar, ¿qué fue lo que pasó? Esto es despertar curiosidad. No hay nada de chiste en ello. No hay nada de broma. Es una forma de atrapar de inmediato la atención de los oyentes. ¿Ok? Es cuestión de utilizarlo. Los que quieran predicar, utilicen este método. Despertar la curiosidad. Pero recuerden, son diez. Hay muchas formas de despertar la curiosidad. Pero son expresiones, no preguntas. La pregunta es otra forma de comenzar, ya la vamos a ver. Pero en este caso, lo que decimos genera la necesidad de una ampliación del tema. Genera curiosidad, crea la inquietud en el oyente de saber qué es lo que está detrás de esa declaración. Segundo, usando un relato, este es uno de los más comunes, de los que con más frecuencia se usa, es contar una historia real o ficticia. La parábola no es una forma de introducir un tema. La parábola es un método de predicar. Lo usaba Cristo muchas veces. Aquí se trata de la narración de un suceso que puede ser ficticio, puede ser real. Anécdotas de la vida real, de personajes, historias. Cuando Simón Bolívar se enfrentó ante la negativa de la Iglesia Católica en Venezuela para la propuesta de independencia de ese país, los sacerdotes se pronunciaron este terremoto en 1812. Es castigo de Dios por querernos separar de su sacra majestad en España. Bolívar dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Chávez utilizó lo mismo. Pero se murió. Bueno, cuando se presenta eso, la gente queda, wow, qué interesante. Suena bien, esto está bonito. Voy a prestar atención, voy a guardar el teléfono. O voy a cerrar la Biblia porque está interesante. La introducción tiene como objetivo captar el interés del auditorio, hacerlos prestar atención para introducirnos en nuestra argumentación. Por eso, si no hay introducción, la gente sigue leyendo su Biblia o distraído, conversando, cuchicheando con el vecino en iglesias numerosas. Eso ocurre con frecuencia. La gente se distrae y está... Con el otro allí. Porque no les interesa el tema. Da sueño. Y solo quieren que ya termine para irse a hacer otra cosa. Pero un buen tema atrapa, capta. Es algo que hipnotiza a la gente si se hace debidamente. Entonces, les estoy dando herramientas para eso, ¿ok? Entonces, ¿cuál era la primera forma de introducción? Ya se olvidó. Despertando la curiosidad, ¿ok? La segunda es un relato, una historia de personajes, de sucesos, de cualquier naturaleza, contar una historia. Tercera forma de introducción. Un ejemplo concreto. Esta mañana utilicé un ejemplo concreto. ¿Cuál fue? Me introduje con eso. Ese es un método. Utilizar un ejemplo concreto. Citar ejemplos de la naturaleza, vida de los animales, insectos, mundo vegetal, organismo humano, leyes físicas, químicas, biológicas, etc. La Biblia dice, mira la hormiga, oh perezoso. Hay muchas cosas que aprender. Y se pueden utilizar sermones muy lindos basados en la naturaleza. En la selva hay una hormiga a la cual nosotros llamamos bachaco. Es una hormiga grande, de color rojizo. Existe en todo el trópico. Se caracteriza porque ellos cortan hojas y la trasladan cargándola como si la llevaran sobre su cabeza. Ya la conoce, ¿verdad? Bien, estas hormigas tienen algo muy interesante. Ellas cavan, hacen buenos orificios, pero cuando vienen las lluvias torrenciales propias del trópico, inundaría y anegaría sus guaridas, sus cuevas, y todas morirían. ¿Qué hacen ellas para evitar ser ahogadas? A ver. El cura la misma tierra y tapa la entrada. No es suficiente con eso. Se unen entre ellas. Ah, Marisabe. Presentan un tapón, como decimos. Ellas crean un tapón entre ellas mismas. Se unen de forma tan compacta que impiden la entrada del agua. ¿Acaso alguna humedad va a pasar por las paredes de la cueva? Pero ellas impiden la entrada del agua. Y de esa manera salvan su hormiguero. Las que están en la parte de arriba en contacto con el agua, mueren ahogadas. Dan su vida por la comunidad. Oh, bonito ejemplo para hablar de Cristo, ¿verdad? Una introducción interesante. Un ejemplo de la naturaleza. Citando un ejemplo concreto de la naturaleza. Mostrando un objeto, es el cuarto punto, mostrando un objeto, podemos utilizar algo, un objeto cualquiera, podemos utilizar el teléfono celular. Aquí la otra vez, cuando uno de mis primeros sermones, me acuerdo que presenté el incensario. ¿Se acuerdan de ese tema? Presenté el incensario. Y todo el mundo estaba atento al incensario cuando lo movía. Llama la atención. Así que, esas son formas de introducirnos y presentar. Porque capta de inmediato. Me acuerdo que presenté una vez un sermón con una semilla de mango. Y fue interesante. La gente, wow, no sabía eso. Mira qué interesante. De mango híbrido. O sea, un mango mezclado. Era una semilla. Esta es una semilla. ¿Qué pasa si siembro esto? Bueno, van a hacer una mata. No. Este es un híbrido estéril. Esta semilla no nace. Es estéril. Cristianos estériles. Híbridos. Mundo, iglesia. Y, oh, wow. O sea, el mundo junto con la iglesia es estéril. No da frutos. Y se entendió muy bien. Bueno, mostrando un objeto. El objeto debe ser visible o pasado a la congregación. Me acuerdo un hermano de Europa del Este, de, ¿cómo se llama? Este país. Bulgaria. Él, en su sermón, en la conferencia general, sacó un frasquito de perfume. Y pasó y lo regó por todos los lugares. Y la iglesia se llenó de perfume. Muy agradable. El perfume del cristiano. Lo envuelve todo como una atmósfera agradable, olorosa, interesante. Yo, wow, qué bonita introducción. El objeto debe ser visible, reconocible y claro. Otro ejemplo es, un pastor se presentó y tenía a un hámster. ¿Saben lo que es un hámster, verdad? Vivo, en el púlpito. Y miren qué lindo. Y los, ay, sí, qué lindo. Porque son muy atractivos. Y luego, aquí tengo una cúpula, era un envase de esos redondos. Y aquí tengo una cápsula de cianuro. Si yo rompo esta cápsula de cianuro y lo tapo y tapo al hámster, ¿qué va a pasar por él? Se muere, dijo la gente. Su sermón era, los cristianos vivimos en una cápsula de cianuro. Como una cápsula de cianuro cuando vivimos en pecado. El resultado es, muerte, claro. Era odio. Y entonces dijo, bueno, vamos a hacer el experimento a ver qué pasa con el hámster. No, no, dijo la iglesia porque sabía que se iba a morir de verdad. Ya. Quinta forma de introducir un tema. Son sólo introducciones. Vean ustedes cuánto podemos hacer para que nuestros sermones sean realmente interesantes. Ahora sí, haciendo una buena pregunta. Ok. La pregunta no debe ser que la iglesia responda sí o no. Jamás. ¿Vino Cristo a este mundo? Claro que sí vino. Así que esa pregunta no, obviamente, no deja nada de inquietud. Pero hay preguntas de reflexión. Preguntas que hacen reflexionar. Por ejemplo, ¿qué has hecho hoy con tu vida? ¿Qué he hecho hoy con mi vida? La persona piensa. Automáticamente te hace pensar. Y luego, en un tema para los padres. ¿Dónde están tus hijos a esta hora? Pues ellos los papás. Oye, está en la casa, en la escuela. Automáticamente pone a pensar. Ok. Son preguntas de reflexión. Preguntas que hacen pensar a la gente. Otra que obligue no solo a reflexionar, sino a pensar directamente. ¿Qué harás esta noche al salir de esta reunión? Si es una hora de noche. ¿Qué harás hoy al terminar el sábado? Bueno, voy a ir a cenar con mi esposa, voy a irme a tal parte, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Se han fijado ustedes en el dramático aumento de la temperatura? Bueno, aquí no, aquí estaba haciendo frío esta mañana. No podemos utilizar eso en un frío como el que teníamos esta mañana, hay que cambiarlo. Ok. Pero, eso, el dramático aumento de la temperatura a nivel global. Oh, me pasé de punto, porque esta es de inquietud, perdón. Preguntas que obliguen a pensar, ¿cuánto puedes hacer con el dinero que te queda en el banco? Ahora sí, de inquietud. ¿Cuánto dinero te queda en el bolsillo? ¿Se han fijado ustedes en el dramático aumento de la temperatura? Son preguntas de inquietud. Las preguntas requieren que una respuesta de, las respuestas que requieren, disculpen. Las preguntas que requieren una respuesta de sí o no, deben implicar un compromiso. Ok. ¿Están ustedes dispuestos a aceptar un cambio en sus vidas? Ok. Sí, eso implica un compromiso. O sea, podemos crear, aquí tengo solo cuatro tipos de preguntas. De reflexión, que obliguen a pensar, de inquietud, y preguntas con un sí o no que lleve a una decisión. Formas de preguntar para introducir un tema. O sea, podemos introducir el tema con una pregunta, pero debe ser una pregunta de ese tipo. Ok. ¿Queda claro? Sexto, comenzar con una cita de un personaje célebre. Los pensamientos de personajes célebres son muy comunes. En la revista de Reader's Digest hay siempre una colección de pensamientos de diferentes autores. Y, bueno, en Internet hoy día podemos conseguir miles de pensamientos de autores que son muy, muy sabios, inteligentes. A ver, ¿quién recuerda un pensamiento célebre? ¿Otra vez, hermano? ¿El respeto al derecho ajeno es? ¿Es la paz? ¿Solamente la paz? Ok, ¿qué no le escucho completo. El respeto al derecho ajeno es la paz. Ok, fíjense bien. Interesante pensamiento. ¿Hermano? El respeto al derecho ajeno es la paz. Ok, interesante. Está completo el pensamiento. Muy bonito. Yo leí uno por ahí que decía, sin guerra no hay paz. Muy interesante, sin guerra no hay paz. Ok, mira, es interesante. Es bonito buscarlo y si es posible poner al autor. O sea, fulano de tal dijo tal cosa. Hermano Tomás. En realidad lo que él dijo existe un poquito diferente en una pistola, en la Luger. Ajá. Dice, si estás, si buscas la paz, debes estar dispuesto a entrar en guerra. Ok, fíjense ustedes. Escrito en un arma letal, en una pistola. Luger alemana. Luger alemana. Si buscas la paz, debes estar dispuesto a entrar en guerra. Wow, qué interesante pensamiento. Y si mostramos la imagen de la pistola, mejor. No la pistola, porque no la vamos a traer al culto. Ok. Nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo. Interesante. Ok, todos aprendemos. Muy bien, son pensamientos. Hay pensamientos anónimos. Y si es posible tenerlos, está muy bien. Podemos también tomar una cita de la Biblia, porque hay muchos pensamientos de personajes bíblicos, que son, por supuesto, sabios e inspirados por Dios. Esos son elementos que podemos utilizar para introducir un sermón. Número siete. Una cita poética. Consiste en leer un poema, o el extracto de un poema, o citar un proverbio, ya sea coloquial o ya sea bíblico. A mí me acuerdo siempre del poema de las huellas, las huellas en la arena. Yo creo que todos lo conocen, mi hermana Vilma lo conoce. Sí, sí lo conozco, hermano, pero me iba a hacer una pregunta como dichos, que pueden hacer dichos también, ¿no? Sí, dichos populares. Es bien conocido el proverbio popular, que así debe decirse, no el dicho. Bueno, si se dice el dicho popular no está mal, pero el proverbio popular. ¿Por qué los dichos son proverbios? Tal la madre, tal la hija. ¿Y tal el padre? Tal el hijo. Ok, muy bien, está excelente, eso es así. De tal palo, tal astilla. Como hijo de tigre, pinta la mancha. Ok. ¿Y si es hermano de astilla? De tal palo, tal astilla. Es como de tal padre, tal hijo, es lo mismo. De tal palo, tal astilla. O sea, esta es la madera de pino, la astilla es de pino, así que la astilla es de la misma madera. Lo que viene del palo es de la misma naturaleza, así que es igual, de tal padre, tal hijo. Como padre, como santo. Ajá, como padre, como santo. Ok, la palo no hace un palo fallo en el árbol. Que no hay peor uña que darle el mismo palo. Mismo palo, ok. Estos son proverbios populares muy sabios. Ven, eso se puede utilizar. Podemos utilizarlo, todo depende de lo que querramos decir. Yo solo les estoy dando elementos que se pueden utilizar, incluso se pueden combinar para introducir el tema. Ok. Ocho. Vinculando el tema con el interés del auditorio. Esto es, la salud, la educación, el bienestar social, el hogar, relación de pareja, etc. Por ejemplo. Este es el ocho. Porque el siete es cita poética. El ocho, vinculando el tema con el interés del auditorio. Ya es, sabemos que estamos en un grupo social donde hay problemas de divorcios y conflictos matrimoniales. Entonces, por supuesto que yo tengo que hablar sobre algo que interesa a ese público. Cada día que pasa, se nota más el profundo deterioro de la relación familiar. El hogar ha dejado de ser un nido de amor para convertirse en un verdadero campo de batalla. Y los divorcios están aumentando a una velocidad vertiginosa. Ok. Es una expresión. No encaja en ninguna de las anteriores. Ya se sabe de qué voy a hablar. Por lo tanto, no es algo que despierte curiosidad. No es una pregunta. No es una cita de un personaje célebre. He presentado algo que al público le interesa. A ese público. Si hablo de salud, tengo un grupo de personas. Ancianas, enfermas. Entonces, puedo hablar de la salud. Bueno, sencillamente, escojo una expresión o algo que involucre la salud. La educación que reciben nuestros hijos hoy día no es la misma que recibimos nosotros. La educación que recibió el hermano Tomás era más equivalente a la que yo recibí, pero no es igual a la que nuestros nietos están recibiendo hoy día. Una forma de introducirse. Y eso es real. En nuestra época no había computadores. Ni no había computadores. Así es. En nuestra época se había cinto. ¿Sabía qué? Cinto. Sí había cinto. Eso sí es cierto. Muy correcto. La psicología del niño antiguo. Eso era. Y funcionaba muy bien. Muy bien. Nueve, con un acerto sorprendente e inesperado. Se trata de una afirmación que descubra algo novedoso, desconocido, algo que la gente no esperaba. Ok. Algo que lo damos como una noticia reciente. Los chismes de la farándula, la gente que le gusta, los artistas, son buenos cuando el auditorio está familiarizado con ese mundo. Si tenemos solo la iglesia, no funcionan los chismes de la farándula. Los chismes de la política, sí. El hablar, por ejemplo, de, ahorita hablar del presidente y el impeachment, wow, se está al día. Así que podemos presentar algo de eso. Nancy Pelosi no ha querido presentar el acuerdo de la Cámara ante los senadores. La gente, ah, oye, todo el mundo sabe que Trump, ya la Cámara aprobó el impeachment de Trump. Y esto ya pone a la gente, fíjense bien, siendo un auditorio, religioso, paran la oreja para escuchar qué es lo que nos van a decir sobre el chisme de Trump. Ok. Los últimos descubrimientos científicos son muy buenos porque no son tan populares, pero, o sea, no son tan conocidos, pero cuando los presentamos sorprenden. Sucesos recientes en la naturaleza que no sean muy conocidos, etc. Y el último, la última fórmula para introducir un tema, principio aparentemente casual. Introducirse con algo ocurrido aparentemente por casualidad. Un encuentro con alguien. Un suceso en el camino. Una observación sobre el público o el escenario. Una introducción para un tema. Por ejemplo, una opción que pensé para mi tema. Era, Ayer, estábamos ensañando con mi nieto para presentar un especial. Y analizamos varias posibilidades. Pero nos dimos cuenta que en este himno las notas normales no encajan tan armoniosamente como el arreglo que le hicimos nosotros. Y empiezo a hablar de la armonía. Algo aparentemente casual, o algo casual. Estoy hablando de algo que sucedió ayer. Y lo presento como por casualidad, como que, ok. En una oportunidad, él estaba en un auditorio y el techo era de zinc, de láminas de zinc. Y algunas partes estaban como, este, que alguien había caminado por encima y estaba como abollado hacia abajo. Hundido. Al entrar a este salón, pude observar que el techo está hundido en un lado. Quizás por el peso de alguien al caminar por allí. Y me pregunté, ¿Cuán hundido está el techo de nuestra conciencia por el peso del pecado? Algo aparentemente casual, ¿verdad? Sí, porque el techo estaba hundido, estaba hundido en esa oportunidad. Entonces, yo cuento eso. Eso es principio aparentemente casual. Pero ello requiere mucha observación. Por eso lo tengo de último. Y mucha perspicacia al percibir detalles. Entonces, al entrar a este salón, me di cuenta que todo estaba frío esta mañana. La calefacción no estaba funcionando. O no se puso a calentar la calefacción a tiempo, a funcionar a tiempo. O queríamos hacernos sentir el invierno de California. ¿Cómo está nuestra temperatura espiritual en esta mañana? Ya el hermano le dijo. Ok, esa es la idea. Algo aparentemente casual, uno lo lleva a su tema. Sí, hermano Tomás. Anoche estaba hundido en referencia a la formación del mundo en forma científica. Ajá. Los cuales dicen que un deteriorito de grandes dimensiones se estirió contra la Tierra, separando parte de la corteza terrestre de la cual se formó la luna, e inundando todo eso hueco con agua que procedía en el frío. Entonces, se me vino una idea. Si un meteorito trajo el agua a la Tierra, ¿por qué un meteorito que cayó en la luna de 100 kilómetros de diámetro no es inundable? Ok. Bueno, eso no es casual. Ese es un... Ese es... Ya. Es un acerto sorprendente e inesperado, ¿no? Es muy interesante eso, porque wow, de veras, es sorprendente. Si fue un meteorito el que chocó la Tierra y trajo agua a este planeta, ¿y por qué no la luna si la luna salió de aquí? ¿Por qué no se llevó agua con ella? Muy interesante. Funciona bien. Esa es una forma, ¿ve? Hay muchas formas. Ok. ¿Alguna pregunta? Estas son las diez formas que tengo de cómo iniciar. Esto es el inicio del sermón. Ok. ¿Preguntas? Ok. Si no hay preguntas, vamos a tomar un receso. Hermano. ¿Cómo se combinan los textos del libro de los testimonios? ¿Cómo se combinan los...? Con el sermón. Se utilizan como respaldo y aclaraciones a nuestros argumentos. Eso viene en el cuerpo del sermón, no en la introducción. Sí. Pero en el cuerpo del sermón podemos utilizar párrafos del Espíritu de profecía para reforzar, aclarar y ampliar el tema. ¿Sí, hermano? Creo que en realidad es lo que está preguntando. ¿Cómo puede uno, cuando está dando un estudio de libro, y la persona desconoce el tema del Espíritu de profecía, introducir un paragrafo del Espíritu de profecía dentro de los siglos tiempos? ¿Es eso? ¿Cómo combinar el...? El Espíritu de profecía con el sermón. Con el sermón. Ok. Eso es cuando presentamos el sermón. Repito. En ese caso, el Espíritu de profecía sirve como apoyo, como ampliación y respaldo a lo que estamos diciendo. El Espíritu de profecía no debe ser todo el sermón. Nunca. El Espíritu de profecía es solo, repito, un apoyo, no el sermón. Si agarramos un párrafo grande del Espíritu de profecía, empezamos a leer y a leer y a leer, cuando levantemos la vista del texto, la iglesia va a estar durmiendo completamente. Grave error. Y el Espíritu, la misma hermana White nunca pretendió que sus libros fuesen tomados como base absoluta de la doctrina. Es la Biblia. Ok. Ahora, la pregunta que hace el hermano es, ¿se puede utilizar solamente diciendo, hay una autora americana, una escritora americana, que dijo estas palabras y leemos, pero tiene que ser algo bien concreto, bien significativo. Ok. Y la utilizamos como eso. Cuando hayamos ya dado el tema del Espíritu de profecía, entonces podemos utilizarlo, porque ya la gente sabe de qué se trata, pero no antes. No se utiliza antes para los estudios bíblicos. Excepto en ese caso, si queremos citar como, hay una pensadora, hay una escritora americana, que dice tales y cuales palabras y ya. Ok. Hermano José. ¿No es que lo puedes traerse para... Introducir el tema, la... Sí, perfectamente. Esa es una cita. Es como una cita bíblica, una cita de un autor, esa es la parte de las citas. Hermana Birna. Más o menos, ¿cuántos versículos esta bíblica recomienda para un estudio? ¿Estudio bíblico o sermón? ¿O sermón? No, son cosas diferentes. Para un sermón, por ejemplo. Ok. En el sermón, se busca un texto bíblico base. Y dependiendo de la argumentación, utilizamos un texto para cada argumento que tengamos. Si es posible. Pero, no debe ser el sermón una lectura de textos y textos y textos, porque igual duerme y cansa. Por eso, está la diferencia entre un predicador y un lector. El lector es el que se para en el púlpito y dice, bueno, en Génesis tal, dice así. Y bueno, Moisés dice tal cosa en tal parte. Y fulano tal. Y llegamos a Mateo, Apocalipsis tal. Versículos, versículos, versículos. Veinte, treinta versículos. Qué lindo tema, hermano. ¿Quién dice amén? Nadie dice amén. Bueno, el sermón clásico se prepara con un solo versículo. El clásico, ya. Eso lo vamos a ver en otra clase. Sí, hermano José. Bueno, que los oyentes, la congregación, a mí, lea los versículos que está, ¿tiene el sermón? Depende, hermano. Porque hay veces que hay personas que se paran a leer la Biblia y empiezan a leer todo mal y esto y desconecta. Entonces, conviene que dependiendo del tema, porque depende. Si tenemos un tema tipo estudio, que es la otra diferencia, en el estudio bíblico vamos a utilizar todos los textos básicos. Y ahí sí vamos a meter todos los versículos que necesitemos. Porque ese es un estudio, un análisis de un tema. Y vamos a darle todo el soporte que necesita ese tema con la Biblia. Y con los testimonios. Pero en un sermón, es una reflexión, es un pensamiento, es un análisis de algo. Y utilizamos aquello y todo lo demás es ampliación del significado, explicación de ese significado. Bien, cuando tenemos a un auditorio y estamos en un estudio bíblico, lo podemos hacer participar. Los miércoles tenemos estudios aquí, todos los miércoles. Y los hermanos van leyendo versículo por versículo. Y se va ampliando. Pero eso es estudio, estudio de un libro, de hecho. Ya pasamos al libro de Romanos. Los que quieran venir a estudiar el libro de Romanos, estamos empezando. Terminamos el libro de Gálatas. Ok. Pero en el sermón, preferiblemente no. Porque si hay alguien que lee mal o que se equivocó de la cita, distrae. Se pierde el hilo. Ya se genera una distracción y el impacto del sermón se pierde. Cuando uno lo lee, incluso si uno lo tiene escrito en su hoja, es mejor impreso. Entonces, ya uno no tiene que estar buscando la Biblia. Hay veces que toca hacerlo. Pero, mientras menos distracción haya, mantiene más cautiva la mente en el mensaje que se está presentando. Sí, hermano. Y en la traducción se pierde. Sí. Siempre la traducción tiene ese problema. Pero hay veces que es inevitable porque se necesita. No hay otra salida. Hermano. Yo creo que en referencia a la traducción, hermano, personalmente lo digo, en referencia a la traducción cuando el traductor es bueno, porque el traductor está detrás del locutor y está llevando palabra, palabra que usted está diciendo, supongamos, en inglés, y el doctor la está traduciendo al instante en español. Yo he escuchado sermones en ese aspecto y no le encuentro pérdida. Pero cuando tenemos dificultades en traducir, entonces sí hay bastante pérdida. De eso sí estoy de acuerdo. Casi siempre. No es tan fácil esto de las traducciones, porque cuando el traductor tiene que buscar el versículo, a menos que él tenga todo copiado también, porque tiene que buscar... Entonces, genera cierta... Gracias, hermana. Muy amable. Cierta distracción. Porque la gente se pone a ver cuán rápido busca el texto. Oye, se está demorando mucho en leer. El cerebro rápido se desvía del pensar. O sea, lo ideal sería un solo idioma, pero en el mejor de los casos, en la traducción que es necesaria, un buen traductor que va al día, como dice el hermano Thomas, ayuda mucho. Ok. Vamos a terminar esta parte, si no hay más preguntas, con una oración. Vamos a tomar después un receso y volvemos a la otra clase. Hermano José, por favor. Pablo. Hoy en mi, muchas gracias a los cielos, salavarios de tu estado. No, 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 no. No, 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 ni, 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 ni. también viene de volver a aprender de ellos dice el hermano, le dice que estamos aquí presentes en cada familia que quiere presentar te lo pedimos porque lo descanso pero por los méritos de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo, Amén Amén hemos visto entonces como introducir un tema ahora vamos a ver el desarrollo del cuerpo del sermón pero para ello entonces hay diferentes formas de presentar un sermón vamos a empezar con el modelo básico ok el básico es lo elemental tomamos simplemente un versículo de la Biblia cualquier versículo ok este dígame un versículo Juan 3.16 ok perfecto entonces esa es la base de nuestro tema Juan 3.16 perfecto entonces ese versículo lo vamos a dividir en cuantas partes sea posible dividir pero cada porción debe presentar una idea clara definida por eso la división entonces la primera división es vamos a porque de tal manera porque de tal manera amo Dios al mundo la segunda parte sería la B vamos a colocarla aquí que ha dado a su hijo unigénito que ha dado a su hijo unigénito podemos hacer podemos hacer hasta cinco divisiones allí pero vamos a trabajar primero con estas dos este es el cuerpo del sermón ok a cada una de estas partes le vamos a hacer preguntas vean bien agarramos un texto cualquiera lo dividimos en cuantas partes sea posible dividir que tenga una idea concisa porque de tal manera amo Dios al mundo entonces al texto le hacemos preguntas ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? ¿por qué? ¿qué otra pregunta le vamos a hacer? le podemos hacer todos los interrogantes ¿cuándo? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? ¿quién? ¿cuál? en fin todas las interrogantes ¿cuánto? ¿cuánto? ok esta herramienta esto es fíjense bien es algo mecánico cuando uno ya es experto no necesita hacer esto pero ¿a qué? entonces ¿cómo amo Dios al mundo? entonces yo tengo que responder esa pregunta ¿cómo amo Dios al mundo? entonces ¿por qué? porque de tal manera amo Dios al mundo ¿cómo amo Dios al mundo? a ver ¿cómo amo Dios al mundo? veanme la pregunta ¿cómo? ¿qué implica la palabra ¿cómo? la forma la forma ¿cómo lo amo? ¿verdad? entonces entonces lo primero dependiendo como yo quiera introducir mi tema yo voy a utilizar ¿cuándo amó Dios al mundo? ¿dónde amó Dios al mundo? ¿dónde mostró su amor? ¿por qué amó Dios al mundo? ¿quién amó más al mundo? ¿cuál de ese amor nos ha mostrado? ¿cuánto de ese amor tenemos? ¿qué tenemos? ya tenemos un sermón si contestamos todo eso ya tenemos un sermón ¿ven? es sencillo es muy fácil igualmente aquí ¿qué ha dado a su hijo unigénito? ¿cómo dio a su hija unigénito? ¿cuándo lo dio? ¿dónde lo dio? ¿por qué lo dio? ¿quién lo dio? bueno obviamente fue Dios ¿cuál no cabe aquí? ¿ni cuánto? pero ya con esto podemos hacerle toda esa serie de preguntas y vamos contestándolo ahora ¿qué utilizamos para esto? utilizamos textos bíblicos textos del espíritu de profecía podemos utilizar ilustraciones y todos los recursos que podamos colocar en cada uno de esos ven con un solo texto se hace todo eso vamos a cambiar el texto van a decirme otro texto por el camino de Marús 24 y Jesús lloró ok y Jesús lloró ¿qué versículo es? San Juan 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 11 buquea el versículo entonces veamos la división A Jesús y B lloró esa es la división que podemos hacer Jesús lloró entonces la misma regla le hacemos la pregunta ¿por qué lloró? ¿cuándo lloró? ¿dónde lloró? ¿por quién lloró? ¿por quién lloró? ok ok pero aquí eso sí Jesús lloró si fuera así pero entonces Jesús ¿quién era Jesús? ¿quién era ese Jesús? bien entonces pasamos a explicar quién era Jesús entonces ponemos aquí primero uno Jesús Yehoshua significa uno punto A es 25 versículo Jehová es salvación Yehoshua uno punto B Yeh Ieo Sus esto es griego forma griega forma griega uno punto C Jesús latín español ok vean ustedes que ya voy armando solo con la palabra Jesús un estudio bíblico un sermón Jesús ¿cuántas veces Jesús lloró? no ese si Jesús lloró completo eso lo podemos armar después podemos hacer después A más B completo junto Jesús lloró y lo seguimos pero aquí estamos solo con la palabra Jesús porque estamos trabajando solo con Jesús entonces Jesús es Yehoshua que es Josué ok ese nombre significa Jehová es salvación buscamos en la Biblia el aporte el apoyo para eso el espíritu de profecía y otras ilustraciones Jehová es salvación Jesús había venido a la casa de su amigo y lo encuentra muerto sus hermanas están llorando Jesús ve su dolor su sufrimiento pero Jesús es la vida porque Jehová es salvación es lo que nos dice la palabra de Dios Cristo es salvación Cristo es el autor de la vida yo soy el camino la verdad y la vida eso es Juan ese es apoyo Juan el 14-6 yo soy el camino la verdad y la vida Jesús es vida vida para todo hombre y el viene con la vida a la casa de su amigo muerto el viene a la casa de un muerto pero el es la vida y viene a traer vida para el muerto si tu estas muerto espiritualmente Cristo trae vida para ti si tu no has resucitado todavía Cristo tiene la posibilidad de levantarte de la muerte Cristo es vida para tu vida espiritual eso es Jesús porque lloró Jesús ya pasamos al punto B y aquí podemos dar mucho más y entonces nos quedamos un poquito con Juan 14-6 explicando que Jesús es la vida explicando que Jesús es salvación exactamente luego Jesús Iosus ¿por qué no decimos Josué en vez de Jesús? porque lo recibimos de parte de los griegos y los griegos introdujeron la palabra Iosus y de Iosus en griego viene nuestro nombre Jesús por eso decimos Jesús y no Joshua pero en cualquiera de las formas en griego en español o en hebreo Jesús es vida Jesús es salvación Jesús es luz Jesús es esperanza Jesús es consuelo has perdido a alguien se ha muerto tu familiar Jesús tiene esperanza para ti es un tema muy lindo solo con Jesús lloró muy bello hermano podemos seguir así y podemos hasta terminar llorando nosotros y luego lloró ¿por qué llora el alma? ¿cuándo llora el alma? ¿por quién llora el alma? todas las preguntas igualmente ¿ok? ese es el versículo uno de los más cortos y no el más corto de la Biblia y podemos hacer todo un sermón de él ¿ok? Jesús lloró dos palabras entonces nos quedamos con Jesús lloró entonces ¿por qué llora el alma? ¿por qué un corazón? ¿por qué derrama lágrimas un alma entristecida? podemos hablar de las lágrimas ¿por qué se producen? ¿qué implica el que fluyan las lágrimas? todo eso son diferentes formas todo esto con un versículo de la Biblia ¿ok? otro ejemplo ¿otro versículo? nadie diga bueno no busquéis para que nos den ok Mateo 7.1 la primera división es no busquéis no busquéis ok segunda división podemos hacer con letras con números latinos o números romanos vamos a hacer esta vez con números romanos número dos yo siempre uso esta nomenclatura no busquéis para que no seáis juzgados juzgados ok prohibiciones no busquéis para que no seáis juzgados ok igualmente le podemos hacer preguntas ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? ¿por qué? no busquéis ¿cuándo no busquéis? ok entonces primero podemos hacer esto ¿qué es un juicio? ¿qué? es un juicio luego ¿a quién juzgamos? ¿por qué juzgamos? ¿por qué juzgamos? anécdotas 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 ¿por qué juzgamos? ¿por qué juzgamos? el hermano ¿qué juzgamos? el hermano está enojado el hermano está enojado conmigo lleva ira en su corazón él tiene el diablo adentro y por eso no me saluda eso es dictar una sentencia emitir un juicio sobre algo que me pareció ver y es a eso a lo que se refiere Jesús con no juzguéis ¿a quién juzgamos? no juzgamos las cosas porque no emitimos juicios sobre las cosas las cosas no tienen conducta moral ni comportamiento tampoco los animales aunque nos atrevemos a juzgar ese mal perro ese perro del diablo ese perro sarnoso en fin pero generalmente juzgamos a los seres humanos porque concebimos la persona en base a lo que perciben nuestros sentidos limitados y emitimos entonces un juicio generalmente de condenación porque juzgamos a aquella persona conforme a lo que somos nosotros la persona que ama generalmente no emite juicio y si emite algún juicio es conforme al amor que mueve su corazón esa persona hizo eso que aparentemente es malo porque él quiere el bien para mí o para otra persona pero en base a lo que nos dice Mateo no juzgue es un juicio negativo porque la persona está emitiendo un juicio que lo condena a él mismo porque el siguiente versículo dice porque con la vara con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la vara con que medís os volverán a medir ven ustedes como ya vamos con todo un sermón un versículo un solo versículo y luego para que no seáis juzgados significa que toda sentencia que pronunciemos tiene un peso de condenación sobre nosotros mismos así que no podemos emitir juicio y pensar que somos libres de juicios nosotros a su vez todo juicio que se emite se pronuncia viene automáticamente sobre nosotros mismos es la ley de acción y reacción como se dice en inglés what goes around comes around lo que sale regresa lo que va viene de modo que ante el universo somos responsables por cada palabra de juicio de crítica de condenación o de sentencia que pronunciemos sobre los demás si yo veo al hermano y lo sentencio tú estás perdido por eso es una sentencia muy peligrosa porque me condeno a mí mismo que quizás estoy haciendo algo peor hermanos es mucho de este mismo texto bien apoyado por otros textos de la biblia sustentado por textos del espíritu de profecía tenemos mucho apoyo en biblia y espíritu de profecía para esto esa es la forma básica del sermón recuerden el sermón debe desarrollarse una, dos o tres partes la tercera parte de este sermón porque este es el versículo la tercera parte la puedo arriesgar yo mismo y decir con el juicio que te condenas a otro te condenas a ti mismo como condenas a otro como condenas te condenarás ok como condenas te condenarás esa es la tercera parte luego que he elaborado todo esto acuérdense con todo esto siempre me voy a ayudar con las preguntas como cuando donde porque de que con preguntas eso facilita todo las preguntas facilitan el desarrollo de esto porque le hacemos preguntas al texto a esa parte del texto y ello me genera respuestas y es lo que voy a generar aquí entonces no juzguéis que es un juicio ah ya tengo la primera parte que es un juicio no juzguéis por qué no juzgar ok por qué juzgamos por qué no juzgar a quién juzgamos en base a preguntas que se le hacen a esta parte no al texto completo sino a la parte que he seccionado que he separado para que no seáis juzgados por qué soy juzgado cuándo soy juzgado cómo soy juzgado etc etc y no como te condenas no como condenas te condenas a qué condenamos por qué condenamos cómo condenamos etc se entiende hermanos la idea de utilizar un solo texto para esto bien al final entonces tenemos una conclusión ya vamos a ver las conclusiones creo que hoy no nos va a dar tiempo de ver las conclusiones porque a las 5 ya hay que cerrar el sábado ok alguna pregunta sobre este método está claro ¿verdad? ok entonces utilizar un solo versículo desglosarlo ampliarlo y luego aplicar las preguntas y utilizar las respuestas a las preguntas hechas como la parte argumentativa de la parte eso que estamos presentando aquí es la argumentación del sermón y la explicación de cada argumento presentado parte 2 o sea la segunda forma de presentar un sermón es el modelo analógico vamos a hacer solo analógico el sermón analógico es típicamente lo que presenté esta mañana es una comparación analogía es comparar utilice la armonía la armonía musical en comparación con la armonía que debe existir en la iglesia en el sistema analógico utilizo uno el planteamiento hecho la analogía vamos a utilizar mi propio sermón una nota tónica en la iglesia una nota tónica en la iglesia ok ese es el primer argumento luego como base para esto aquí no se le hace si uno quiere le puede hacer preguntas al texto también siempre podemos utilizar eso pero lo que hice fue entonces utilizar para esto un texto bíblico de apoyo que utilice primera de Timoteo 3 1 4 y 5 primera de Timoteo 1 3 primera de Timoteo 3 3 1 4 y 5 ok esto para demostrar que en la iglesia hay funciones de líder funciones de responsabilidad o funciones de liderazgo bien entonces explico la iglesia requiere establecimiento de responsabilidades responsabilidades podemos utilizar aquí podía pensé en utilizar el ejemplo de Getro y el consejo dado a Moisés pero me parecía muy lejos era más de organización que de otra cosa en este caso quise quedarme con responsabilidades los 10 departamentos son la nota tónica líderes líderes nota tónica y así sucesivamente entonces ese es hablo de la nota tónica y lo voy llevando en paralelo con los líderes la nota tónica es la nota que da el nombre a la escala que estoy tocando hay líderes en la iglesia que reciben la responsabilidad de un departamento así que ellos son la nota tónica de ese departamento bien la nota tónica tiene la responsabilidad de ser la base para los demás armonías los líderes son la base para el trabajo armonioso de la iglesia por supuesto no me fui por ahí le estoy planteando de cuál era la idea que tenía en el tema eso fue los líderes son la nota tónica el resto de la hermandad son notas armónicas todos contribuyen al desempeño fiel del propósito de la organización todos tienen que vibrar para producir música todos tienen que vivir en armonía trabajar en armonía sonar en armonía ok luego punto dos la nota tónica no silencia a otros procura destacar no procura destacar sobre las otras ni sobreponerse a las otras vean bien estoy llevando una analogía la analogía puede hacerse con el comportamiento de un animal por ejemplo que hablamos de esas hormigas el sacrificio a favor de la comunidad ya sea que lo presentemos desde el punto de vista de Cristo o ya sea que lo presentemos el sacrificio que tenemos que hacer por el bien de nuestra iglesia podemos utilizar ejemplos científicos la parábola es una analogía esto es la parábola es una analogía que requería explicación Jesús presentaba la parábola y después señor dinos que significa la parábola de la cizaña del trigo y la cizaña y cual fue la explicación de Jesús el sembrador la semilla quien es el trigo no ok vean bien esa es la parábola entonces cuando los discípulos que no entendieron vienen a Jesús y dicen bueno ok les voy a explicar la parábola y aquí viene la analogía el trigo representa no a los fieles de Dios muy bien representa a los fieles la cizaña representa a los impíos que Satanás trae a la iglesia quien siembra la buena simiente quien siembra la cizaña cual es el terreno y suelo donde se siembra el mundo el mundo tienen que leer la parábola bueno vean bien es una es exactamente una analogía se compara el reino de Dios y que de hecho Jesús siempre decía el reino de los cielos es semejante a a la semilla de mostaza es la semilla más pequeña de todo pero después crece y se forma grande y las aves hacen nido a sus ramas etc así es el reino de los cielos el reino de los cielos es semejante a un hombre que partió de viaje y llamó a sus siervos y le dio talentos a uno le dio cinco a otro le dio tres no cinco dos y uno semejante analogía las parábolas son sermones analógicos ok eso nos permite entender que es esto entonces analogía es el método de utilizar un ejemplo de la naturaleza un ejemplo científico un ejemplo histórico un ejemplo cualquiera para en base a ello ir comparando ok el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes que salieron a recibir al esposo vean el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes cinco de ellas eran prudentes y cinco eran fatuas las cinco tenían aceite y cinco no tenían aceite de respaldo bueno analogía comparación que representan las vírgenes las vírgenes representan a cada miembro correctamente a toda la iglesia están todas las vírgenes juntas si están juntas que representan la lámpara la biblia la palabra de dios que representa el aceite ahí está la diferencia vean ustedes unas tienen espíritu santo y otras no tienen espíritu santo muy bien por allí se va el tema eso es un sermón analógico es un tema en comparación pero Jesús lo presenta sin dar la explicación ahora nosotros estudiamos la parábola y vemos ok esto tiene sentido ahora entendemos él lo presentó porque él no terminó la analogía porque él presenta el ejemplo y él dice esto es semejante al reino de los cielos la pregunta es porque él no terminó la analogía en el versículo la biblia dice porque viendo no vean para que oyendo no oigan viendo no vean y ni entiendan la palabra de dios y sean salvos eso suena como extraño no pero la razón es la siguiente eso es intencional ellos eran los protagonistas y para entender tenían que venir a Jesús Jesús quería que ellos vinieran a él para que al venir a él recibieran no sólo el entendimiento de la analogía sino la salvación cuando Nicodemo vino a Cristo él vino con sus argumentos y Jesús le dio todo lo que necesitas es nacer de nuevo Nicodemo regresó convertido y se salva todo el que viene a Jesús se salva el que viene de corazón con sinceridad así que Jesús no terminó sus analogías porque él quería que la gente viniese a él para recibir el significado o la aplicación de la analogía pero nosotros no podemos hacer como Jesús bueno el reino de los cielos es semejante a una hormiga que llamamos bachaco que vive en el campo y que se pone así y dejamos allí bueno amén terminamos ¿qué fue eso? porque nosotros no esperamos que la gente venga nosotros estamos aquí para dar la explicación así que presentamos el ejemplo hacemos la aplicación la analogía y dejamos un mensaje claro y completo así como esta mañana entonces se entendió preguntas ok no solamente me gustaría hacer un comentario un poquito afuera de todo esto cada que usted menciona las miras me recuerdo en Amazonas en el río Amazonas hay manchas de que lo que parecía que son como césped como sacate no sé qué nombre le pueden hablar ustedes en concreto y que están cruzando el río Amazonas cuando se acerca a uno son hormigas hormigas que están cruzando el Amazonas y para cruzar las de abajo empiezan a botar sobre las de arriba y así van cruzando el río cuando usted mencionó que se agrupan todas para cerrar el hoyo y se pube el agua me hizo recordar de ese cierto tipo hermano ya tiene un ejemplo para una buena analogía como cruzar el río o el mar oscuro de este mundo con Cristo Jesús ok el tercer modelo es el modelo etimológico qué significa etimología ¿alguna idea? a ver no sólo encontró ya en Google origen o procedencia de las palabras que explica su significado y su forma ok origen o procedencia de la palabra que explica su significado su forma etcétera ok eso es etimología el modelo etimológico tiene el propósito de clarificar un concepto bíblico utilizando ciertas expresiones bíblicas sin embargo procura hacerlo a través del estudio una palabra singular cuya raíz da cabida para diferentes significados hay expresiones bíblicas que tienen un profundo significado y hay que conocerlas a fondo voy a colocarles un ejemplo cualquiera en Apocalipsis 3 14 se nos dice que Jesús es el principio de la creación de Dios y hay quienes piensan que la palabra principio es el primero en ser creado entonces Jesús es el primer ser creado punto ya Cristo es una criatura Cristo no es Dios o es Dios de segunda clase así que tengo solo que creer en Jehová así que es necesario hacer un análisis etimológico de la palabra principio analizar esa palabra entonces un sermón etimológico consiste en tomar una palabra o una expresión y buscar sus raíces la raíz de la palabra principio principio la palabra es traducida de Argei 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 No estoy tan seguro si esta es la letra que se usa aquí, pero más o menos. Alfa, Ro, Gamma, E. Arhei es la palabra que se utiliza como raíz, principio, origen, base, sustento, razón, original. Entonces cuando el Apocalipsis 3.12 me dice, Cristo es el principio o el Argelio de la creación de Dios. Si yo lo tomo como el primer ser creado, me salvo de la idea que está planteando allí. Porque el Apocalipsis mismo me dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y no puede ser que él sea un principio determinado. Cuando él dice Alfa y Omega, él crea lo que se llama un círculo, principio y fin. El círculo no tiene comienzo ni tiene fin. Cuando el Alfa y la Omega se unen, Alfa es el Alfa en griego, que es más o menos así. Mi dibujo no es muy bueno. Alfa y Omega es primero y último. El círculo representa la eternidad. Eternidad. Porque no hay ni comienzo ni hay fin. Argelio y Argelio conlleva la idea de otra cosa. Argelio implica raíz, razón de ser, causa o motivo de ser. Entonces, en Apocalipsis me dice que él es la causa de la existencia de toda la creación de Dios. La raíz existencial de todo, la raíz original de todo lo que existe. La causa motivante de todo lo que existe. Es lo que significa Apocalipsis 3.14. Entonces, he elaborado un sermón basado en una palabra muy importante, de paso, hacer esas explicaciones. Es muy útil. Este es el sermón etimológico. Siempre va a ser en una palabra. Generalmente se toman las lenguas originales, ya sea el griego, el hebreo, el arameo. Pero también se puede hacer con los idiomas modernos para entender lo que significa, lo que quiere decir cada palabra en la Biblia. Porque de una palabra puede derivarse muchas interpretaciones. Y como tenemos tantas versiones, es bueno conocer la etimología de las palabras, porque hoy día tenemos versiones como la nueva Reina Valera, la nueva Kim James, New Kim James Version, y casi todo es nuevo ahora. New International Version, ¿ya? Nueva versión internacional, y por ahí se va. Son cantidad. Entonces, es necesario conocer a fondo todas estas cosas. De allí que el uso de la etimología, el estudio del significado original de cada palabra, se está haciendo cada vez más importante. La hermana René, me estaba comentando que tiene una estudiante de la Biblia, que por una pequeña frase en un versículo, le está haciendo problemas, que rechaza el resto de la verdad, por una pequeña expresión. De allí es que se hace necesario aclarar a veces esas cláusulas, esos detalles. Y para ello, a veces hay que apelar a la etimología de la palabra, ya sea en español, en inglés, o en griego o hebreo. Ok, ese es el modelo etimológico. Y, ok, me quedan unos minutos todavía. El modelo analítico. Ok, es parecido a la anterior. Este tipo de estructura tiene como foco el análisis general de una doctrina, ya no de una palabra. Una doctrina, un concepto ético, persona, incidente, milagro, etc. Tiene como finalidad impartir información que amplíe los horizontes del auditorio en relación con el asunto analizado. Ok, se hace un análisis. Se analiza la vida de Moisés, por ejemplo. Cuando se hace este tipo de sermón, yo recomiendo, si es de una persona, meterse profundo en la mentalidad del individuo. La Biblia nos permite a veces ahondar en la psiquis del personaje, lo que él pensaba, lo que sentía. Un personaje que habla mucho de eso es David. Cuando nos habla de su arrepentimiento, de su fe en Dios, de su amor por Dios. Jacob nos permite entender su conflicto interno. Esta mañana lo analizamos. El conflicto interno que enfrentaba sus temores, sus angustias, sus inquietudes. Nos metemos en eso. Podemos sacar sermones muy bellos de eso. El conflicto de David y la situación con Bathsheba o Bethsabé. Jesús en Getsemaní, su conflicto interior, la lucha que sostuvo. El apóstol Pablo, él en su situación persiguiendo a los cristianos. Y así sucesivamente. Hay muchos personajes de la Biblia. También circunstancias. Dice aquí, podemos analizar incidentes. Un incidente que me llama la atención es aquel joven profeta que fue a Samaria y reprendió al rey Jeroboam. Le dijo, altar, altar, sobre ti serán quemados huesos de muertos. Y cuando el rey dijo, prendedle, se le quedó el brazo tieso. No lo pudo bajar, se le quedó así. Entonces tenía que andar todo este pase. Y el rey tuvo que pedirle, oh, por favor, ora por mí, que el señor me restaure mi brazo. Entonces sí se le restauró. Es interesante, ¿no? Muy interesante. Wow. Quieres matar a alguien y al final tienes que pedirle a ese alguien que te ayude. Todo eso, mire. Ya, fíjense, hay una razón para presentar un buen sermón. Él se analiza la situación. En ese análisis se presenta la condición de cada uno. En el caso que estamos colocando. El rey, el rey. Rey Jeroboam. Jeroboam. Esta es la forma en español. Jeroboam. Profeta. Profeta, el altar. Ok. Ahora, todos estos detalles lo vamos, en nuestro sermón, lo vamos a colocar. Uno, el rey Jeroboam. El rey Jeroboam. Número dos, el profeta. Número tres, el altar. Y ya tenemos aquí la estructura básica del sermón. Entonces, la primera dimisión del sermón, el primer argumento es sobre el rey Jeroboam. ¿Qué había pasado con Jeroboam? ¿Por qué se había hecho idólatra? ¿Por qué tenía altares en Samaria? ¿A qué se debía su situación idólatra? Cuando Dios lo había elegido por ser un hombre fiel. El profeta, ¿quién era ese profeta? ¿De dónde vino? ¿Quién lo envió? ¿Por qué lo envió? ¿Cuál era su mensaje? ¿Qué específicas instrucciones le dieron? El altar. Y después viene el cuarto. Regreso del profeta. Regreso. Luego viene un profeta viejo. Profeta viejo. Y la mentira. Diabólica. Dios me ha dicho que puedes venir a mi casa y que comas y bebas conmigo. Era mentira. Sí, hermano. En ese... En ese... Este... Relato. O sea, analítico, ¿cadería la historia de Amán? Cualquier historia. Lo que vamos a hacer es analizar, analizar la historia. Pero vamos a analizar las situaciones. ¿Quién era Amán? ¿Por qué estaba leproso? ¿Dónde vivía? ¿Qué hacía? Entonces, allí contamos, dependiendo del tiempo que tengamos. Bueno, no, no es mucho. Analizar un poco Amán. Amán. No era Amán. No, ya, Amán, esa es verdad. Yo estaba confundido con Amán en este momento. Este, Amán. ¿De dónde venía? ¿Qué era? ¿Por qué era enemigo? ¿Por qué odiaba a Israel? Entonces, analizamos su psiquis. Es un análisis. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus odios, sus rencores. El orgullo que tenía. Y podemos, entonces, hacer un poquito de analogía allí. ¿Cómo nosotros podemos envanecernos cuando los demás nos adulan? Y nos sentimos molestos porque el hermano no me saluda con deferencia como lo hacen los demás. Y seguimos. ¿Podemos combinar ciertos sermones analítico con analógico? O en ciertas partes se puede utilizar. ¿Por qué no? Entonces, seguimos. Y ya tenemos el sermón. Y se hace interesante. Pero recuerden. Siempre tiene que haber una conclusión que deje una lección. ¿Qué se extrae de eso? ¿Qué aprendemos? Algún análisis para sacar una lección. Al final, en la conclusión, tiene que quedar claro. Lo que queremos dejar de esa lección. El profeta viejo lo engañó. ¿Y qué pasó con el profeta joven? Lo mató el león. Si tú no quieres que el diablo, el león rugiente, acabe contigo, no le creas a los viejos. Mentira, ¿sabes? Just kidding. Amados hermanos, voy por el modelo 4 y son 7, me faltan 3. En nuestro próximo, en la próxima clase, ya en dos semanas o después, vamos a ver investigación problemática, el modelo ilustrativo y el modelo implicativo. Después que veamos eso, vamos a ver cómo terminar un sermón. Y después que veamos eso, es cuando vamos a ver cómo presentar el sermón. Esta es la forma de armar un sermón. No hemos visto todas las partes, pero ya el tiempo se acabó. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, que Dios nos bendiga y podamos utilizar estas herramientas para la gloria de su nombre. Amén. Amén.